Hola, soy Guillermo Martín Martín, estudiante del Jorge Santayana de Ávila y os voy a presentar la tapa que he preparado para el concurso de GEMECHEF, que es un macarón salado, la galleta es de pimentón y el relleno es de salmón marinado en café. He escurrido la coafaba de un bote de garbanzos y la he puesto al fuego a hervir durante 5 minutos para que se reduzca. Aquí tengo harina de almendras y azúcar glas, las vamos a mezclar y procederemos a hacer los macarons. Bien, una vez que hemos mezclado la harina de almendras y el azúcar glas, lo tamizamos. Tamizamos la mezcla para que deje de ser tan gruesa. Ya tengo aquí la coafaba reducida y voy a mezclarla con azúcar y me voy a poner a batirla para que se haga un merengue. Le añado una cucharadita de pimentón para darle sabor y color a las galletas, a las almendras y al azúcar. Bien, así ha quedado la coafaba montada con azúcar. Ahora procederemos a mezclarlo con la mezcla de harina de almendras y azúcar glas. Mezclamos de 3 veces la harina de almendras con el merengue que hemos hecho con la coafaba. Una vez que los elementos han sido absorbidos añadimos otra tercera parte de la harina de almendras. Bien, esta es la textura final que nos han quedado. Vamos a proceder a escudillarlo con manga sobre papel de hornear. Bien, vamos a escudillarlo sobre un papel para hornear. Los vamos haciendo aproximadamente del mismo tamaño. Bien, una vez los tenemos todos en la bandeja escudillados, le damos unos golpecitos para que las burbujas salgan a flote. De la masa, porque al ser un merengue, pues contiene mucho aire. No os preocupéis porque ahora con un palillo los vamos a ir rectificando donde se han salido las pequeñas burbujas para que queden totalmente lisos. Tener paciencia y pinchar todas las burbujas para que quede un resultado perfecto. Ahora los dejaremos reposando durante de 2 a 3 horas para que se cree encima de ellos una película que les haga que esté duros y no pegajosos. Porque ahora si los tocamos, están muy pegajosas la masa. Pero al dejarlos este tiempo, se va a crear como una pequeña costra por encima de ellos. Y después de ese tiempo, los hornearemos. Bueno, ahora vamos con el relleno. El relleno es una mezcla de salmón marinado en café, queso, nata, albahaca y pimienta negra. Bueno, lo he pasado por la batidora, la mezcla, y ahora procederé a escudillarlo con una manga pastelera sobre las galletas de macarons. Bueno, este es el resultado del macarón salado de pimentón y relleno de salmón marinado en café. Y esta es la decoración que he elegido. Si que nada, un saludo. Gracias. Y estos son algunos de los ingredientes que he utilizado para realizar mi receta.